Y el frigorífico del municipio de Arauca sigue enviando carne en canal hacia el centro del país. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca dijo que es totalmente falso que Arauca se quede sin este producto. La Administración Municipal de Arauca, a través del frigorífico, sigue enviando carne en canal hacia el centro del país. En los últimos meses se han enviado más de 600 reces. Sí, claro que sí, el frigorífico matadero viene cumpliendo sus compromisos, sus alianzas comerciales y estamos en una ruta muy buena. El reporte del mes de marzo fueron 600 animales que se sacrificaron, una cifra nunca antes vista en el municipio de Arauca, carne que sale para vecinos nacionales. Es declarable a la comunidad y a todo el sector que la carne que se está sacrificando no está en ningún momento afectando el consumo local. La carne de consumo local que produce el municipio de Arauca está yendo al frigorífico matadero y está saliendo a los pendios normalmente. No está afectando en ningún momento la demanda que hay aquí para el municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que la carne que se está enviando a otras ciudades es de los cebaderos de los municipios de Saravena y Tame. La carne que sale desde el centro del país, su mayoría viene de los cebaderos, como sabemos los cebaderos principalmente están ubicados en Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, viene de allí, se sacrifica acá nuestra planta y sale hasta los destinos nacionales. El funcionario señaló que es totalmente falso que el precio de la carne se haya incrementado por la enviada de este producto en canal a otras ciudades. No, es totalmente falso, el precio de la carne no ha aumentado y hemos verificado con la Secretaría de Gobierno en precios y medidas, no tiene por qué aumentar de precio lo que está reglamentado. La única forma de que la carne aumente de precio es por un decreto que se debe despedir, que se debe hacer año a año y se debe actualizar. Es la única forma y ya la Administración Municipal anunciará por medio de sus medios oficiales el estado actual, el nuevo precio de la carne, después de haberse reunido con todos los gremios y todo el sector cárnico del municipio de Arauca. Por último, dijo que el precio de la carne no se puede aumentar hasta que la Administración Municipal, a través de una resolución o decreto, dé a conocer el nuevo valor.